Y recordá que en Farmacia Gracie, la farmacia de todos, podés encontrar ese regalo tan especial para mamá. Farmacia Gracie, la farmacia de todos, siempre es junto a nosotras. Farmacia Gracie te ayuda a encontrar la fragancia ideal de acuerdo a tu personalidad. Para esas mujeres jóvenes, deportistas, señoras, alegres, tímidas, elegantes y seductoras, tenemos el perfume adecuado que estás necesitando. A continuación te vamos a mostrar los nuevos perfumes importados que hemos recibido. Recordá que hemos recibido los últimos perfumes de Nina Ricci. Tenemos el de Ciré de Dolce Gabbana, tenemos el Acqua di Gio, tenemos el Ultraviolet de Paco Rabanne, hemos recibido el Ángel y Demonio, el 212 y el último que hemos recibido es el Manifesto. Llegate para encontrarlo, para sentirlo y para llevártelo a tu casa. Muchísimas gracias. El hombre en la actualidad también necesita sentirse bien, tanto como la mujer. Por eso Farmacia Gracie tiene un sinfín de perfumes importados para que puedan adquirirlo. Llegate para conocer el que necesitas. Le he hecho otra vez, casi sin ver. Ten en cuenta que tenemos descuentos especiales cuando los productos se hacen de contado, pero también recibimos todas las tarjetas, así que no tenés excusa, llegate a Farmacia Gracie.